Buenas cabros, MisterCarol habla. Contexto, este juego es Gris of Rain 2, y es un roguelite slash roguelite en 3D. En resumen, hay que matar enemigos, ganar plata, abrir cofres, esperar a que salga algo bueno, activar un portal, matar al jefe, cargar el portal e ir al siguiente mapa. Ya sea hasta llegar al jefe final, o seguir de forma infinita hasta que algún enemigo te guanchatee. Buenas cabros, ¿está buscando alguna página en donde comprar juegos más baratos? ¿Cómo que no? Bueno, no importa, ¿qué tenemos? Así que si buscan una página en donde comprar videojuegos o tarjetas prepago para diferentes plataformas a un mejor precio, les recomiendo en EVA. Que vayan con mi link a la página, o descarguen la aplicación que está en la descripción del video, y vayan a jugar videojuegos nuevos. GAMING. ¿Mr. Carlos ya lo gusta Genshin? Es que es terrible, puedo ver juegos. Carlos, ¿estoy declarando mis boletas? ¿Me ayudan a evadir impuestos? La mano está en donarle cualquier plata a Vtuber, para que esa cosa se declare como donaciones, porque las donaciones no te las pueden cobrar como impuestos, y te las descuentan. ¡He dicho demasiado! ¡Oh por dios, dije demasiado! ¡No mentira! ¡Ah, que me matan! Carlos hace top de mejores fotos de los videojuegos, por favor, ya, pero... El equipamiento de misiles, el hice algo, una caracola, no tengo la caracola desbloqueada. La que he hecho yo, una similar que era con los juegos artificiales. El hice de bolsillo, y ese equipamiento que utiliza una máquina de... una máquina espectadora del cielo. Tipo, ir interaccionando con las máquinas espectadoras cada rato, y tirar un montón de fuego artificiales al todo. Esa cosa me ayudó, que ahorita para matar a Boiling. ¿Cuánto mide de acto? Mide como 1,74. A lo mucho. Los días que despierto erguido. No, ¿por qué hiciste eso? Oh, quería agarrarlo yo, y se lo llevo a ir la hora. Y lo gasto... ¡Cierto! ¡Vámonos, por favor! Ya, ahí está. Es que este ítem de acá hace que cada vez que use mi Q, me dé el equipamiento de una Q totalmente diferente. Buen ítem, una vez acumulé tanto con un equipamiento que se activaba cada rato que me crecheó el Roar. Luego, cuando el Roar crechea, ¿sabes que te dé una run buena cuando el Roar crechea? ¡Hadouken! Voy a estar activando mi Q a cada rato y tirando la cosa allá, a lejos. No voy a perder tiempo en ir para allá, y voy a estar usando la chatarrera. ¡Ah! ¡Hora, chunté! ¡Uh! ¡Loco, no fue justo! Buena. Claro que te puedo dar conocimiento de algo que no quieras saber. ¡Ya, dale! Este es el mejor tipo de conocimiento. La de los Zumba en cambio tiene la misma cantidad de calorías que una Big Bang. ¿Por qué esa? ¿Por qué? ¿What? Loco, ¿no puedo encontrar la máquina de impresoras? O sea, ¿no puedo encontrar la impresora de Monsters? Ya, no encontré. GG. GG yo. ¡Miren esto! ¡Miren esto! No fue tan bueno. ¡Qué lata! Tengo que robar todo, si no me quedo atrás. ¿Cómo lo giles? Yo soy líder de la Q. Tira un tótem este y cualquier cosa que esté dentro del tótem se va a ralentizar. Ya sea jefe, enemigos o aliados. Por eso estoy tirando a lejos para no ralentizar a nadie. Me la juego. ¡No! 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 Claro, te odio por ser el mejor steamer, pero te odio por inventarle las armas malas. ¡Gracias! ¡Oh, una energética al fin! ¡Oh, dolor! ¡Mucho dolor! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh, bueno! ¿Saben qué? Tengo una idea muy tonta. Voy a imprimir un montón de fuego artificiales. ¡Oh, esto va a ser chistoso! ¡Oh, no! ¡Lo va a hacer! Lo que se me va a... ¡Me encanta esto! Voy a lagar todo el server. ¡Un meteorito! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pakistán, ya! Pero... Bueno, no importa. Voy a lagar al server. ¡Loco! ¡Están responiendo muertos los enemigos! ¡Veo! ¡Ve! ¡Estás en Ucrania! ¡No! ¡Ya! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Loco! ¡Por favor! ¡Tú! ¿Cómo se llama? ¡Por favor! ¡Seguera tu privilegio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Me encanta cómo seguirá apareciendo el fuego artificiales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huever horto! ¡Cómo me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira esta cuestión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos fuegos artificiales? Parece Pelorio Narco. Ya, pero... Tengo los 15 fuegos artificiales. Y tengo esta máquina esplendadora que tiene una máquina esplendadora solamente para que yo pueda interactuar con ella y lanzar muchos fuegos artificiales. Y solamente puedo volverlo mejor si me sale un ítem rojo que hace que mis cohetes, eh... que cada vez que tiro un cohete, lanzo tres en su lugar. Loco, si me sale ese ítem, rompo el juego. Literalmente, creo que crecería el juego. Me ha pasado. Y la tal mitad es Carlos que no piensa que los perros de la calle. Oh, es verdad. ¡Mira la muñeca! ¡Oh, mira el jefe! ¡No! ¡No! ¡Oh, el caos de este juego es tan lindo! ¡Loco! No sé cómo me sigue corriendo bien el juego después de esta partida! Carlos Luba, ¿me... recomiendame una tarjeta gráfica económica? ¡Loco! No se me ocurre una tarjeta gráfica económica. Ya, vamos. Estoy listo. Estoy ready. Estoy preparado. Estoy preparadísimo. ¡Loco, mi tarjeta de vídeo hace ruidos raros! No OXB Menos mal Lo que estoy haciendo cosquillas, no puede ser Tiene 2 millones de vida Oh Quede vivo de pura suerte No, tiene 5 millones de vida Con el escudo tiene 5 millones Por favor dime, el lanzacohete, el lanzacohete No Bueno, ya, algo, algo ¿Cuál es el item que compra y sale en cohete? Eh, los cohete Este de acá El bundle of fireworks Cada vez que interactúo con cualquier cosa que se pueda interactuar Este por ejemplo Salen cohete Y mientras más cohete Mientras más cohete tenga, más cohete salen Si, este es Oh Cabro, acabo de romper el videojuego Cabro Si Ahora cada vez que el juego me haga lanzar un cohete Voy a tirar 3 Y como tengo 16 cohete Oh, mira, mira Este fue con una interacción Mira, mira Espera 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 Let's go Oh, mi juego se está lagando Maté a un mariscada en tierra Casi Oh Y que eso es algo No, pero Loco, ni siquiera me muevo Ni siquiera me muevo Y el cubo me está tirando de los misiles Esto, 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 ATG Mira No estoy interactuando con nada 19k Oh, la cuestión hermosa Ah, de verdad Me voy a poner loca ¿Listos? Espera, XB Ahí está Estoy acá abajo Me salí por accidente Que incómodo Oh, Dios, es mío Es Mitrix Mira Ni me sorprende Ya, pero Dios mío Jajaja Nooo Nos va a quitar los ítems Vamos a morir Quebrones Si Let's gooo Lo logramos Facilitó el cazo Ya, pero Oh, Carlos Diff Oh, Lemao Facilitó el tutorial Luego, espero que no se Espero que no se Espero no se creche el juego Demasiados cohetes Nooo Oh, ahí está La penea final, final Oh, quiero que los tiquillos No tengo idea Si han visto esto o no Ahí está Ah, jajaja Let's go Espera, hay algo después Mitrix Si Aquí abajo Pónganse en cobertura Ahí está Míralo Ah No, Gatsu Se la metieron, no Ahí Ahí está Es que es mi primera vez Jajaja Oh Loco Los lanzacotas son tan chistosos Jajaja Loco, este juego es como la heroína Jajaja Loco, llegué terrible mal Y logré hacer 36 millones Y logré hacer 36 millones Jajaja De daño Jajaja 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 Logré hacer 36 millones De daño al final Oh, la cuestión chistosa Oh, la cuestión chistosa Que buena partida Por dios Jajaja Uy, que son chistosos Los lanzacohetes En caso de que esto se vuelva video Adiós Youtube Jajaja Nada, en caso de que se vuelva video Adiós Youtube Así que Bye bye Chau 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 Ahora a ver porno